Una luz de esperanza Ahora desconozco de tu gran amor Y de tu injusticia que nos trae salvación Resolado estoy Tristemente sin ti En busca tuya yo voy Para que habites en mi Me siento agobiado A tu encuentro quiero ir Eres victorioso Me humillo ante ti Señor desconozco De tu gran amor Y de tu justicia que nos trae salvación Desolado estoy Tristemente sin ti En busca tuya yo voy Para que habites en mi En busca tuya yo voy Para que habites en mi En busca tuya yo voy Desolado estoy Desolado estoy Desolado estoy En busca tuya yo voy Para que habites en mi Para que habites en mi En busca tuya yo voy Y necesito Señor Y necesito Señor Todos